¿Joe Manganiello ya superó a Sofía Vergara? Así como su expareja Sofía Vergara, el amor parece haber tocado la puerta de Joe Manganiello una vez más. El actor fue visto con la modelo Caitlyn O'Connor, quien sería su nueva pareja. Una fuente cercana al famoso reveló que Joe y Caitlyn se habrían conocido durante un baño en un hot tub en una fiesta hollywoodense, además de confirmar la nueva relación, pues la pareja fue captada recientemente, lista para despegar en el aeropuerto de Los Ángeles. La separación con Sofía Vergara sorprendió al mundo. Recordemos que el actor de Magic Mike citó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles que las diferencias irreconciliables demasiado familiares le impedían continuar con el matrimonio. Y aunque la estrella de Mother Family sigue soltera, no deja de robar miradas, pues hasta hace poco los rumores de su posible relación con Justin Salimán la ponían en el ojo de la prensa. Sin embargo, Joe le ha robado el puesto a la colombiana, pues la diferencia de edad con su nueva novia ha escandalizado al público, por la diferencia de 13 años de edad entre los famosos. ¿Crees que Joe encontró su media naranja? Te leemos. Dale like y activa las notificaciones para enterarte de las últimas noticias. Gracias. 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 Gracias.